Ok, ok, otra vez bienvenidos a tu canal que si no ganan de siempre, tenemos un saldo de 11.287.000 Así que vamos a empezar a hacer un gameplay a partir de ahorita Para ver que tal nos va con este juego que se llama The Great Guinaldo En Latinoamérica lo conocen como el mago o el adivino La mayoría de los casinos de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica Es un juego muy buscado ya que son temas medio místicos, temas así como de magia Y pues es una máquina semi tradicional, tiene 30 líneas Ya se considera tradicional lo que es 9, 10, 15, 20, 25 y hasta 30 líneas Y a partir de 40 líneas ya no siento que paguen mucho las máquinas Pero que te parece si empezamos viendo este juego, vamos a hacer este gameplay Y a ver que tal nos va Estamos ahorita haciendo estiradas normales, tenemos 11.300.000 créditos Porque luego se me olvida cuando empezamos Así que estamos haciendo apuestas de 12.000 créditos que son alrededor de 1.200 pesos Aquí vamos a empezar con la estrategia de contar cuantas veces no paga Para sobre eso empezarle a aumentar a nuestra apuesta Aumentar y bajar va a ser la estrategia que hemos conseguido con Guinaldo De entrada yo le doy una calificación de 6 La verdad es que está muy bonito el juego, me refiero, está muy bien hecho Tiene una música muy interesante, muy de película Animaciones en la mayoría de las tiradas que pagan Tiene bonus Es un buen juego, muy llamativo Yo creo que es un acierto que ha sacado IGT Ahora el juego pues realmente Estos de 30 líneas dan más confianza que los de muchas líneas que no pagan Entonces tiene muy bonitas animaciones, muy bonito color Yo considero muy bien hecho el juego, la verdad está muy bien hecho Y 30 líneas que es todavía como los juegos que creemos que pagan Y estadísticamente si son los que pagan Los de 15, 20, 25, 30 líneas son los que más pagan A comparación de los de 40, 50, 100 Y pues estamos aquí con Guinaldo Ok, a partir de 11.300.000 tenemos Ok, pago esa Pago esta Dando seguidas que pagan No pagó Una Esto es algo muy nuevo, que quería que lo vieran Uff, 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 uff Excelente Eso que sale como en primer plano la varita magia es algo que realmente es innovador Muy buena animación Y pues estamos ahorita en giros gratis Vamos a ver que tal nos va Nos dio 12 giros gratis Tenemos tiras de 12.000, o sea que estuvo bien Eso es lo que nos encanta El second chance stacks Que es como un pase mágico Como se menciona por acá por Latinoamérica Y este... Se quita un riel Un riel vertical Y lo cambia En este caso si nos salió el second chance Y se traduce como segundo oportunidad Segundo chance para algunos países Y pues ahí estamos Vamos bastante bien Empezamos con Con 11.300.000 Recuerda amigo que debes de retirarte En cuanto tengas el 10% arriba de tu saldo en positivo Mínimo, ¿no? No siempre va a pasar Tú también tienes que ver Que el máximo pierdas hasta el 25-35% O no te puedes quedar más tiempo Si pierdes esta cantidad Ok, porque prácticamente por eso siempre pierdes en los casinos Tienes que tomar una decisión De que si el juego no te está apagando Pues es hora de jugar otro juego Es hora de jugar otra máquina Y si de plano No estás perdiendo Es hora de venir otro día a jugar Ok, entonces ahí estamos ahorita con Con este juego Que la verdad A mí se hace muy bueno Es algo tal vez ya personal Pero pues prácticamente Lo hemos estado testeando muchas veces Nos atrevimos a hacer este gameplay Porque pues quiero que tú sepas Realmente ¿Qué está sucediendo? Así como en juegos muy malos Que te roban muchísimo dinero Este The Great Vinaldo Está Está bueno Está bueno Realmente está recomendable Digo Empezamos El gameplay va a durar aproximadamente 10 minutos Y lo que se alcanza a recaudar Va a perder Que luego me dicen Oye, ¿por qué no juegas nada más cuando ganas? No lo sé cuando voy a ganar Simplemente hacemos una muestra aleatoria Como ahorita Sin cortes Sin pausas Sin ediciones Y pues Tú lo puedes ver comprobando el saldo ¿No? Y simplemente la música Se escucha Continuando Entonces por favor Ahorita que Si no ha llegado este juego A tu país En los casinos Pues espéralo Y cuando lo veas De verdad Date la oportunidad De sentarlo De sentarte a jugar De reconocerlo Empieza con poco O la cuesta más baja Y después poco a poco Vele subiendo Porque no falta Que en algunos casinos Lo hayan manipulado mucho Y que no paguen Pero en los casinos normales Es un juego Que está diseñado Para pagar Hay unos juegos Que están diseñados Para recaudar Es decir Nunca te van a pagar nada Ni un solo centavo Pero este seco Bueno Este guinaldo Yo creo que es bastante Recomendable Ahorita estamos viendo Cuanto subimos Nuestro Nuestro Saldo Recuerda que yo empecé Con 11.300.000 Bajé más o menos Como 11.000 Y ahorita prácticamente Ya tengo 300.000 arriba ¿No? Son como 612.000 Creo que fue muy bueno Por poco Y le pegamos Al otro riel Que sería así Como algo espectacular Y pues bueno Prácticamente Estábamos contando Las tiradas Que no pagan Pero oportunamente Seguimos Vamos a intentar Hacer otra vez La metodología Ahorita lleva Dos pagadas Luego sigue La que no paga Porque normalmente El patrón Que sigue Guinaldo Llevan dos Que no paga Tres Que no paga También hay que Recordar Que acabamos Después de pasar De un bonus Después del bonus Es muy difícil Que te pague Algún premio Te sale Otro bonus Luego Luego Entonces va Tres que no paga Una que paga Una que no paga Dos Bueno No es justo No es justo Ojalá Que se va a quedar Bueno Se le da J Perfecto Sin ningún pago Pero la idea De todo esto Pues es fácil Y sencillo Que los Casinos son Multimillonarios Si yo prefiero Si yo prefiero Hacerte un gameplay Arriesgarme Jugar Y Darte una buena Mala recomendación Para que juegues El nuevo Es el juego Porque también te recomiendo Mis videos Donde te digo Oye ese juego De plano No lo juegues Porque hay veces Que hay gente Que tienes que conocer Gente Jugadores Amigos y amigas Que se sientan A fuerzas A jugar En un juego Teniendo la esperanza De ganar Y hay juegos Que de plano No te van a pagar Nunca Son juegos Recaudadores Ok Pues ahorita Ya hemos 300 mil Arriba Me acuerdo Que antes Si ponemos Millones 300 Ya ahorita Está bajando Porque pues bueno Ya no siento Que esté pagando Luego luego Se siente Si estás atento Al juego Se siente Cuando la máquina Ya cambió El patrón De pago Y ya no Está pagando Entonces pues bueno No hemos hecho Lo de la estrategia Vamos a contar Una Dos Tengo la tercera Oh wow Tengo un second chance Y eso que ya le había pagado Oh Estuvo muy bueno Wow Prácticamente Está pagando Como a la décimo Doceava tirada Digo Si has estado Un poquito Tiempo Viendo el gameplay Está pagando A la doceava tirada O doceava treceava tirada Que luego usan Ese patrón De juego Los 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 casinos Y nadie Te lo Nunca lo había escuchado Es 713 O sea Números como Primos Para que me Para que me entiendas Tengo la doceava tirada la realidad y esas son las palabras reales pues yo creo que es hora de retirarnos, tenemos ya 12 mil millones, empezamos con 11 millones 300, llegamos a 700 mil arriba llegamos prácticamente un 10% arriba pero yo creo que es momento de retirarnos entonces, juégalo resumen, yo le voy a dar una calificación de 8 realmente es una calificación bastante alta para nuestro criterio que somos muy muy duros en esto de las calificaciones y pues está muy recomendable de Greg Grinaldo, pruébalo y nos estamos viendo muy pronto, muchísimas gracias, mi nombre es Mr. McKinney, suscríbete al canal, oprime me gusta y por ahí coméntame que juego te gustaría que analizáramos hasta la próxima, que tengas excelente día